... Así saluda al plantel de Santa Clara. De este tiempo, las cuarenta... ...aparece Santa Clara, aparece con la vea azulada, todo de azul, pantalones blancos, con algo de guarda, desde la cintura hacia la rodilla, es portero de este Santa Clara. Un chico que está acá por aquí también, en muchas condiciones, y bueno, vemos lo que va a ser hoy. Lo que va a ser hoy, ya está. Aparece el árbitro verde, vestido de bastones, vestido de verde, vestido de blanco, verde claro, marrilla, ahí están. El otro jugador también, el arquero, tiene una camiseta verde. Ahí, bueno, ahí en barrica, en Santa Clara tiene que irán, bueno, bueno. A ver, viene la logística, no, a ver, está con presión y a... ...para que la tenga cuaranta, la mete, para que la tenga cuaranta, para que la tenga cuaranta. Digo, Ferrero, Ferrero la tocó para que la tenga Baudania. ¿Dónde va Baudania? Camina por acá, camina por allá. Allá lo metieron, vía aérea. Tienes que ver, pero roba, pero roba doble, que la pone para Imó, que la pone para Barrieta, habitado. Camina por el gol, va por, va por otro, ocho, va por otro, le metió al medio, y le pegó. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ala, que pican cerca, que lo ganó nueve! Allá lo busca Nova, cabección Nova, rebote. Ahora pone, 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 doble, quedó para Imó, le pegó, ya hay tiro libre. Cuando la tiraba por arriba, el segundo consecutivo quedaba, Imó, pero, pero qué pasa aquí. ¡Estaba, estaba! ¡Fuera, dale, 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 amigo, dale! Y estaba para, el rebote le quedó para Barayú, allá marca Aranta, ya le salió de entre los dos, Barayú, le pegó. Baranta se quedó con el primer. Almarca, oje, aquí hace, oje, a piensa, oje, a dónde va, oje, a cruzó el ecuador. La metió para que vaya, para que vaya Aguirre, lo pudo igual que la tiró, la vieron entrar ahí, la metieron al medio. ¡Cierro! ¡Gol! 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 Si Cristian Arranca donde va Ferreros de derecha Rue 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 la tiró al corner muy buen tiro libre, espectacular el arquero Vamos Cristian Si, buen tiro libre 1,2,3, vaya a arrancar Ferreros la mete, vía el, vía el, vía el no la pudo, no la pudo agarrar de golea, y restaba el segundo arranca de moda de derecha la tiró al plan a pelota un asilo con el local libre, fuerte el guapo allá la metieron para que la tenga Serra y Serra abrió la pelota para que vaya para que vaya, 40 le pegó Rue 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 con la pierna ahora va a ser que viste, que viste fue mano clara, clara, clara a mí, que viste Cristian bien ahí la tiró ooooh se salga se salga ahí le quedó para 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 que para ¡Ohhhh! 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 No va, en el área, no perdona, el rebote nadie la pudo sacar y no la mandó guardada. Llega un descuido de la defensa, quedaron parados, no sé qué es, un amarillo para Ferreira, me parece. Y va a sacar, y va a sacar, que va a sacar, que la pone, para la batalla, todo a empezar. Hay a arrancar, va a salir que la pone, que la pone para llevar, anda, saca, sáquete, en el pecho quedó de Ferreira, ¡Pum! ¡Afuera! 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 Se ponió el segundo Ferreira. Que es la buca walkie, que la metieron, la metieron por allá, por allá, allá en la actería, arranca Ferreira, te la pone Ferreira, pista aérea, pista, ¡Ohhhh! 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 El patio de la casa, le pegó de 30 metros, digo, 28, 25, ¿qué importa? Ahí por trocha y debe, la puso en el segundo palo a los pastos. Corta, corta Ferreros, que la pone para Ojea. Aquella la metieron para, allá la metieron, le pegaron por arriba. ¡Wow! 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 Se fue por... Venga, Imó, la tiene bajar, Imó, la metió en el segundo palo. Le dejó para Ojea, aquí le escapó Ojea. Arranca Ojea, que dejó uno. La metió para Guilherme, que la pone para el piso, la llevó de taco. Que la metió para Ojea, está gritado Ojea, que a mi la cola le pegó. ¡Ojea! ¡Iru! 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 ¡De santa clara! ¡Tita, tita! Ojea para, para Ferreros, para Ojea. dentro del área y adentro el medio para el tercero ¡no! no tiene que ir no tiene que ir no tiene que ir no tiene que ir todo es arroz si arroz que es pero bueno como tengo una amarilla bien quita decime no pude ver estaba montando el único pero bueno se toma mucho la tarde el momento y uno va a guirre escapó de llora escapó para acá y pueden parar sigue a guirre el peor dos y una ahí la tienen al baño que la pone para que la tenga este ve la pone al área para que la tenga Godoy 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 y 40 40 que la mata en el pecho que la pone de cabeza para 40 allá le restaron mal le quedó para cerra para siempre dos cerra ¡Pumar! ¡Ruís Rebota Cerrano! ¡Gol! 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 ¡GA whilst Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, ah, ah! ¡Bruno Sol! ¡El segundo paro! ¡El ángulo superior! Pero traba 40. Ahora pone Kiefer. Ahora le quedó para Ojea. ¡Va! ¡Ojea! Arranca Ojea. Lo marca 4. ¡Va! ¡Ojea! ¡Ojea! ¡Le pegó de surda! ¡Buen, buen, buen! Se queda muy bien. ¡Buen, buen! ¡Se acabe el partido! ¡Listo López! No hay más nada que hacer. No hay nada que hacer. Un fantascar que remontó muy bien. De venir dos partidos. Y ahora otro más. La verdad que se recopó. Se recuperó. El jugador. Un gran partido. Aparte con un 3,5 con un de pautaña. El jugador. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Tiene todas las condiciones. Vos los cristianos. Vos los rostrantes del partido ¿no? A los 40.